Estamos acá de un patrocinio de Televesa Gas. El caballo San Rafael montó un caballo cerca del pueblo de Achacuás. San Rafael montó un caballo, montó un caballo cerca del pueblo de Achacuás. El potre lo tiró un charco, lo tiró un charco y lo bañó todo de agua. Y vas a ver, pobre santo, que el caballo tenía mañía. ¡Arrepa! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta bonita velada. Gracias a Rogelio, mi padrino, con todo el cariño, para viejo Monorque, que me esté presentando en este momento. Gracias a la familia de PDVSA, PDVSA Gas, y a todos ustedes que están aquí presentes. Ya vamos para el patio bola, tranquilo. Y repare arriba. San Rafael y San Benito, San Rafael y San Benito, jugar un par de gallos. San Rafael y San Benito y San Benito, jugar un par de gallos. San Rafael un gallo pinto, un gallo pinto y San Benito un gallo santo. El pinto lo tumbó al pico alzamos y volando. Si yo fuera San Rafael, San Rafael patrón de los chaneros. Si yo fuera San Rafael, San Rafael patrón de los chaneros. Todos los santos del cielo, andas del cielo, los llevaría a recorrer la sabana y los cesteros donde empieza a amanecer. Donde todo es tan hermoso, donde todo es tan bonito, como el llano que tanto amó. Donde todo es tan hermoso, es tan bonito, como el llano que tanto amó. Donde el son del Egre Arpa, del Egre Arpa y del Criollo Cuatro hermano, canta lleno sus coplas como buen venezolano. Donde el son del Egre Arpa y del Criollo Cuatro hermano, canta lleno sus coplas como buen venezolano. Muchísimas gracias. Donde el Criollo Cuatroール ¡No! ¡No! Donde el Criollo Cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡No!